¿Vos podés creer que lo tenemos a Daniel Magal en línea, conectado? Bueno, vamos a... ¿Lo puedo saludar? Sí. Hola, Daniel Magal, muy buenas noches. Acá Nora Brioza y Oscar Cordo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias, gracias. Me alegro mucho. Si me pueden ver, yo los veo muy bien, ¿eh? Bueno, gracias. Nos ves bien. Nosotros te estamos escuchando, no te estamos viendo por ahora, pero sí, quizás podés apretar, abrir la cámara para poder verte, también compartimos. Claro. Así te pueden ver la gente, los oyentes, los televidentes a través de YouTube. No sé si tenés la... Sí, correcto. Yo tengo todo en orden, supuestamente, aquí. Sí. Ahí está, estamos al revés ahora. Ah, ok. Está la cámara al revés, ahora la das vuelta y ya estamos, y te vemos, así de paso. Y bueno, ¿viste la tecnología es así? Hay que aprender de todo acá. Ah, sí. Ay, cordo, ¿puedo bajar un poquito el aire? Me va a matar. Sí, señora, bájelo. El aire que me ve de acá. Bájelo, bájelo. Me va a matar, me va a matar. Ahí está. Ay, mirá, casi, casi, al revés ahora. Al revés. Hay que hacer así, porque te veo así, de costadito, Dani. Al revés, Dani. A ver si se puede dar vuelta. Da la vuelta, Dani. Da la vuelta, sí, el teléfono. A ver si podés. Espera, espera. No, no, lo que pasa es que estoy con la computadora, no puedo entrar con el teléfono. Ah, está con la compu. ¿Y qué podemos hacer con la compu? Nos ponemos a nosotros. Mirá, yo así puedo. Cualquier cosa lo veo así, Dani. No sé, si me pongo así, estamos empatados. Bueno, espera, espera. A ver, a ver. Seguimos viendo. Mirá que hago notas con el Zoom para todos lados. Y nunca hay problema. Sí. Bueno, no sé. Viste que puede pasar esas cosas. No te caigas. Lo importante es que no te caigas. Te pido por favor. Bueno, no, no, está bien. También no hay problema. Bueno, no hay problema, no hay problema. Ahí te vimos un poquitito, que estás con tus lentes divinos y estás muy lindo, muy churrazo. Bueno. Bueno, contanos un poco, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, Daniel Magal? Claro, ¿dónde estás? Pues yo estoy viviendo en Jujuy. Les cuento que vivo en Jujuy hace mucho tiempo. Ah, mirá vos. Desde que volví de afuera, estuve viviendo un tiempo afuera y cuando decidí volver a Argentina, pues estuve en Buenos Aires un tiempito y nos volvimos para Jujuy. Estaba escuchando con atención todo lo que contabas de la historia de la canción. Ay, contame todo. ¿Quién era la gitana? Quiero saber. Tiene un poco que ver con eso que contabas en cuanto a la historia de la grabación. Pero la canción, bueno, la he contado muchas veces y por esas cosas que la vida tiene, yo recuerdo que empecé a hablar de las canciones mías cuando estaba en España porque ahí fue un poco el debut que hice, digamos, de todo el trabajo que había hecho previamente en Argentina, que era muy escaso, ¿no? Porque era un nombre muy desconocido. Sí. Y entonces no tenía como acceso, digamos, con bastante propiedad a los medios y coincidentemente se editó el material en España y me llamaron para hacer un trabajo de promoción. Sí. Y vos sabés que, bueno, debuté en España haciendo todas las notas, todos los reportajes y conté esta historia muchas veces, lo de cara de gitana. En realidad todas las canciones que he compuesto tienen una particularidad que son las frases que tienen que ver con lo normal y lo común que nos puede suceder a cualquiera. Sí. Están tomadas de una vivencia, digamos, que no necesariamente es mía. Y cara de gitana fue así. Yo estaba, cuando compuse esa canción, estaba siendo músico, estaba trabajando de músico, de guitarrista y de tecladista con un grupo y estábamos tocando en Santiago del Estero. Ajá. Ay, mirá vos. En el verano del año 77 hacía muchísimo calor y teníamos que terminar nosotros un show y yo estuve hace poquito en Santiago, la semana pasada. Siguen buscando a la gitana, los santiagueños, ¿no? Ajá, ¿dónde está la gitana? ¿Dónde viste la gitana en Santiago? Ya. Claro, eso fue en Santiago del Estero, pero la onda era así. Yo tenía que estar detrás de la línea principal del escenario donde estaba el que cantaba, digamos, yo lo acompañaba. Sí. Y la gente empezaba a bailar y apareció esta chica con esa apariencia gitana, ¿no? Era una apariencia zíngara total, pero no era gitana. Yo siempre he desmistificado eso y lo he contado muchas veces y tengo muchos amigos gitanos que siempre han creído que era gitano todo esto. Pero en ese tiempo las chicas usaban esa ropa que era muy... Porque eran como unas polleras medias largas, incluso usaban mucho pañuelo en la cabeza. Algunas que lo usaban como una vincha y otras que se lo ponían así, atados. Es verdad eso. Y además dice cara de gitana, ¿no? Le dice qué linda gitana. Claro, dice cara de gitana. Es que lo de cara de gitana viene porque... La frase de la canción era que otro te abrazaba y otro te besaba, ¿no? Y la apariencia gitana pues me dio esa sensación de que podía desarrollar la letra de la canción por ahí. Porque los gitanos tienen un poco de misterio siempre. Siempre, sí. Siempre, es verdad. Es verdad. Es una persona de picardía. Pero yo me enganché con esa frase, con la apariencia que tenía esta niña y con esto de que estaba con otro porque otro la besaba y otro la abrazaba pero en un momento se da cuenta que yo la estoy mirando porque era muy llamativa. La querías desar vos. Muy bonita. Sí, sí, sí. Pero eras a mí a quien miraba. Viste que dice, claro. Por un momento ella se da cuenta que yo la estoy mirando y bueno, yo sigo concentrado en lo que estaba haciendo y levanto la vista y ya la tenía más cerca del escenario. Así que había una cierta comunicación un tanto entre ambos, ¿no? Digamos, un tanto íntima que nadie más lo notó. Como un juego de seducción fue eso. Sí, pero fue nada más que eso. Vos sabés que no he podido hablar con ella, no he podido saber quién era, nada. Nada. Y cada vez que yo cuento esto, en Santiago siempre aparece alguien que dice que es la protagonista. Claro. Me ha pasado muchos años ya de eso. Soy yo, te dicen eso. Yo soy yo, claro. Lo que pasa es que los años nos cambian mucho. Nos cambian la apariencia, nos cambian, bueno, muchas cosas, ¿no? Y es como que eso tiene que quedar en aquel tiempo, nada más, porque han pasado muchos años ya. Y yo no me animo, sinceramente, a decir si era esta o cual persona, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, esa es la historia de la canción. Y además mejor, porque es la fantasía de que cualquiera puede ser esa gitana que te conmovió. Claro, claro. Ahora, qué locura, porque se grabó en cuántos idiomas? Más de cinco, cuatro o cinco idiomas. ¿Qué es lo que hace esta canción, no? Mira, yo te la canto y me digas más bonita, ¿eh? Sí, pero muy linda, pero va fantástico. Bueno, fue una versión muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Ahí está con la guitarra, Dani, muy bien. Muy buena, muy linda, ¿no? Muy linda. Te hicimos una prueba de grabación y se ve que en algunas de las presentaciones que hacían en La Pampa, fue en esas primeras veces que empecé a cantar esta canción en árabe, porque era para una comunidad árabe, ¿no? En una fiesta, me pedí que la cantara. Y alguien la grabó y la subió a la internet, ¿no? Y las redes empezaron a dar vueltas y vueltas, y un día me encuentro que realmente estaba puesta ahí. Y no sé quién la puso, de verdad, no sé quién la puso en la red, ¿no? Y está en YouTube, la vamos a buscar, la vamos a buscar si está en YouTube. Sí, no, sí, está, está, está. Está, perfecto. No, yo estaba viendo, buscando en YouTube, veíamos el videíto, año 78, el que vos estás en el video en blanco y negro con tus... En ese momento tenías un bigotito. Un bigote. Dice, Oscar, que se parecía a Charles Bronson, decís. Sí, para mí tenías un muy parecido a Charles Bronson en ese momento. Pero él es más lindo. Esa era una idea de producción. Bueno, yo cuando fui a presentarme en la SADS, había guardado un poco las apariencias de ese momento, que se usaba el bigote, un poco la barba, así, en tanto... El pelo medio largo, como para afuera. El pelo largo, claro, sí, sí, largo. Y cuando, bueno, cuando hicimos la producción y todo lo que antes se hacía en una compañía, porque antes tenías que reunir ciertas condiciones, cuando estés en una compañía no era tan sencillo. Ah, vale. Ah, claro. Ah, vale. Y, bueno, yo me orienté hacia la CBS porque desde chico, acá en Jujuy, yo veía que el logo de la CBS siempre me llevaba arrastrando, ¿no? Porque todos los grandes artistas estaban ahí, los que yo conocí, los que se conocían en todos lados, estaba Sando, estaba Julio Iglesias, estaba Leonardo Fabio, estaba... O sea, CBS fue la anterior a Sony, ¿no? ¿Sería la anterior o...? Exactamente. Anterior a Sony, anterior a Sony, estaba en la calle Paraguay. Claro. Entonces, cuando me ven así con las apariencias, bueno, el bigote es la identificación. Así que, bueno, fue un poco por eso que me dejé el bigote, no es porque yo tenía ganas, ¿no? No, pero está bien, era como muy distintivo de la época. Acá los chicos encontraron la canción grabada en árabe, vamos a escuchar, mirá, a ver un poquitito, la compartimos. Ahí está. La cantas vos, está, sí, sí. Qué lindo que queda, eh, queda muy bien en árabe. Sí, sí, sí. Tendrías que haber ido a Qatar el año pasado con la selección, Qatar, hacías un excitazo también, Dani. Escucha, y entonces, bueno, veíamos en la CBS, haces este videíto y estas son las escalinatas de donde es en capital, donde está la isla, parece. No, ese video, vos sabés que hubo, había varios inconvenientes en ese tiempo. Ah, no, es como una casa con ruidas, sí, ¿dónde es? Me parece que ese video que estás viendo se hizo en Colombia, no se hizo acá en Argentina. Ah, mirá vos. Nosotros hicimos videos en todos lados, menos en Argentina, vos sabés. Qué loco. No había esa onda presupuestaria porque es como vos la contabas al comienzo, una cosa muy incierta lo que pasó con esta canción. Sí. Y siguen ocurriendo cosas, vos me hablabas recién de lo de Qatar y yo me entero que ahora hay un fragmento en la película de Messi, la última que salió, y yo me enteré ayer de eso. Mirá. Ah, mirá vos. Que no vi la película todavía. Y sí, yo estimo que debe ser cuando la hinchada canta, que dice, vamos a Argentina. Claro. Claro. Porque esta fue de cancha después, esta canción sí fue de cancha, fue como la de Sergio Dennis, digo, una canción cuando es tan popular pasa a ser de la gente y el fútbol es lo primero que recoge, ¿no? Eso. Y vos sabés que, bueno, me dieron ese presupuesto con ocho músicos, como que vos contabas al comienzo, mientras estábamos haciendo la técnica aquí. Sí. Y después se hizo una convención, y esto es medio largo, lo hago muy breve, ¿no? Sí. Se hizo una convención de la CBS que se hacían en todas las compañías para el producto final de fin de año y demás, y yo me acuerdo que esa convención fue invitado como artista nuevo, pero ya estaba Sandro y estaba Rafael Acarrá también, que eran los dos artistas importantes que fueron. Y apareció un personaje que se llama Dick Asher, un hombre que nunca me voy a olvidar, que era el ejecutivo que venía de los Estados Unidos de la compañía. Y lo sentaron casi al lado mío, y para el otro costado mío estaba el director de IR de la compañía, que era el que me manejaba toda la parte presupuestaria y todas las cosas, le teníamos que hacer el nexo que yo tenía con la CBS. Sí. Y me dice Dick Asher, en su inglés, yo empecé a hablar inglés ya un poco porque, bueno, es muy largo todo esto, yo me he preparado mucho para hacer un trabajo, pero la vida me ha sorprendido, yo hace 45 años que ando cantando, y la verdad que es maravilloso para mí, pero se lo debo a esta canción. Entonces Asher me dice, ¿por qué grabé Cara de Gitana con tan pocos músicos? Sí. Y yo le contesto, le digo la verdad que la grabamos así porque era lo que tenía. Claro. En cuanto a presupuesto de la compañía, y tenía al director al lado mío, ¿no? Y él me dice, mire, usted no se anima a grabarla de nuevo, a ponerle más músicos, sobre todo violín, y a poner un poco más adelante lo que ellos llaman el tamborín, que es para nosotros el pandeiro. Ajá. Un poquito más adelante. Para darle más ritmo. Para darle un poco más de ritmo. Claro. Exacto. Bueno, si usted le da la orden al director que lo tengo al lado mío, le digo, yo la grabo otra vez. Claro. Me dice, bueno, si usted hace una versión nueva de esta canción, agregando más músicos, yo me comprometo a editarla en todo el mundo. Y vos sabés qué, gracias a esa conversación y a esa cena fue lo que pasó con esta canción, ¿no? Claro. Y lo primero que ocurrió fue en España. Nosotros tuvimos tres meses en primer lugar en España, desplazando a artistas realmente muy sorprendentes. Como los bichis. Es cierto que reemplazaste a los bichis, que estaban... Lo desplazamos un poco en el tema del ranking, ¿no? Pero ya la película de los bichis venía con Travolta y demás, con una fuerza terrible. Así que nosotros empujamos mucho, trabajamos mucho. Yo hice ese año, en el año 78, hice cuatro viajes a España para hacer todo un trabajo intenso de promoción. La recorrimos toda, hicimos todo lo que pudimos hacer de televisión. Y había un programa que seguramente, ustedes se van a acordar, se llamaba 300 millones, que se emitía en Argentina por Tele 11. Tele 11. 300 millones, ¿te acordás? Lo que era Telefe. Sí. Ese programa se veía en toda Latinoamérica. Sí. Porque supuestamente tenía una audiencia de 300 millones, por eso era el nombre de ese programa, ¿no? ¿Qué cantidad de placa vendiste con este tema? Bueno, nosotros tenemos más o menos unos 5 millones y un poco más de copias, ¿no? Claro. Y vos sabés que yo tengo un informe ahora de las versiones nuevas que hemos hecho de cara de gitana, de Spotify, de 5 millones y pico en un año, ¿no? De reproducciones, claro. En Spotify son reproducciones. Sí, sí, sí. Qué maravilloso. Bueno, y además también Spotify da esta posibilidad de monetizarlo. No llega tanto a los artistas, pero es una manera también de que se siga difundiendo la música, ¿no? Claro. Sí, 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 claro, claro, claro. Nosotros tenemos un, digo nosotros, el grupo de gente que trabaja conmigo, tenemos un servidor en Inglaterra que es Dito, y el último trabajo que hicimos, que hicimos con otro servidor de Estados Unidos que es Tunkor, y que también se distribuye, ¿no? Mundialmente tenemos casi 250 y pico de plataformas en todo el mundo, así que está todo puesto en la red, y eso es una gran cosa, para los chicos jóvenes, por supuesto mejor, pero para nosotros, con mucho, con mucha, digamos, lentitud en cuanto al aprendizaje que uno tiene que hacer de todo eso, ¿no? Cuesta un poco. Cuesta un poco, pero viste que tiene una llegada que no sabés dónde podés llegar. Mira, hablando de dónde podés llegar, acá está viendo a través del streaming Diana María, que te manda un beso enorme, que está feliz de verte, de escucharte, así que, bueno, nada, un beso. Diana, otra cantante impresionante. Sí, 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 es, este, canta una barbaridad, nunca hemos podido cantar juntos, ¿no? Pero bueno, cada vez que nos vemos siempre yo respondero lo que es vocalmente, ¿no? Mirá que Diana se va a ir a Miami, nos dijo, porque ya quiere, tiene pendiente, que por la madre, que por el marido, que no sé qué, nunca se fue, así que Diana, vos que tenés que ir a Miami, te lo podés llevar a Dani Magal, y hacen algo allá. Hay gente que está viendo, que te manda muchos saludos, obviamente que sos una persona muy querida y que con tu música has hecho feliz a mucha gente, acá está Charlie también, que manda saludos, un montón de gente que está contento de escucharte, Dani, realmente está muy bueno. Estuviste en el Madison Square Garden, ¿no? Cualquiera llega a ese lugar maravilloso, temático. Ah, sí. Bueno, ese es un, ese es una, es un emblema que yo tengo siempre, como una meta que yo no he querido alcanzar el Madison, pero me ha sorprendido, ¿no? El trabajo artístico me ha sorprendido, eso, cuando yo me enteré que íbamos a cantar en el Madison. ¿Qué lugares? Sí, sí, era un emblema para un artista latino. Excepcional, excepcional. Creo que Sandro fue el primero que cantó el artista latino en el Madison Square Garden fue él, y él hizo una apertura, ¿no? Como para que los latinos fuesen a cantar. Bueno, ahora ha cambiado mucho el Madison, yo estuve el año pasado ahí cerca, trabajando. Yo ahora voy en febrero, voy a Estados Unidos también, ¿eh? Ah, pero para allá, o sea, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Vas un poco a tu terruño, después te vas a Estados Unidos? Sí, sí, en realidad, digamos, la rutina de mi trabajo es más argentina. Yo la he descuidado mucho porque he trabajado mucho afuera, por todo lo que ha pasado con las canciones, y realmente me he dedicado en estos últimos 10 años prácticamente a estar aquí, y la verdad que tengo mucho trabajo en Argentina, y ya es como que desecho un poco lo de afuera, si bien es importante, una vez al año salimos, ¿no? Yo estuve hace poquitito en España, estuve dos meses, estuve el año pasado cantando en Dubái, cosa increíble que me pasó también, estuve cantando en Egipto, estuve cantando en Australia, bueno, esas cosas, ¿no? Que para mí han sido muy increíbles y que, bueno, es lo que esta canción que sigue abriendo corazones y caminos, lo sigue haciendo conmigo de una manera sorpresiva, ¿no? Por eso siempre hablo con mucho cariño, ¿no? De cómo la compuse, de qué manera, cómo nació, y de la manera más imprevista, ¿no? Claro. Y de la manera más simple que he podido componer, porque he hecho canciones, en realidad cuando yo llego a Buenos Aires comienzo a hacer un trabajo de conocimiento, de artístico, y que era muy ignoto para mí todo, muy difícil, pero descubrí que la puerta fue componer canciones para muchos artistas, y los conocí a todos, ¿no? Y creo que la gran mayoría han cantado canciones mías hasta que yo empiezo lentamente a buscar un camino solitario, ¿no? Daniel, te hago una pregunta. Te voy a hacer una pregunta, que no quiero dejarla pasar antes de que terminemos esta entrevista con vos. ¿Y Música en Libertad te recuerda algo o no? Yo no era todavía habitante de Buenos Aires, pero sí era, digamos, era como un turista que iba a Buenos Aires en mis viajes de adolescente, porque estaba en la secundaria, y a partir del cuarto año de la secundaria yo me tomaba los tres meses de vacaciones. Yo era muy buen alumno, ¿no? Mirá vos. Y con esto de la música, que no me dejaban salir y esas cosas, ¿no? Porque era menor de edad, me tomaba licencia esos tres meses de vacaciones para irme a Buenos Aires. Tenía un tío que vivía ahí porque ya quería ir conociendo eso, y bueno, y en ese tiempo del año 70, debe haber sido en el año 71, 72, ¿no? 71 al 75. Sí, por ahí. Exacto. Que yo conozco Música en Libertad, ¿no? Empiezo a ver eso en la televisión. Claro. Para mí fue una cosa muy llamativa, pero no era todavía partícipe del espectro musical en Buenos Aires. Claro, claro. Claro. Pero también marcó un momento grande, Música en Libertad, y un poco en los otros tiempos de Mel recuerda ese momento, ese programa, y tanta gente que se sigue acordando de esa época y de esa música, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Sí, sin duda, sin duda. Volviendo un poquito para acá, ¿qué pasó con Pepo? ¿Pepo te copió un poco la canción? ¿Cómo fue lo de Pepo? Nunca entendí muy bien cómo fue. Fue una cosa muy controvertida, porque al principio la gente cuando hacen cosas que no son las correctas y ya están hechas, después, bueno, vuelven para atrás y comienzan a hacer lo que es correcto, que es pedir autorización a los autores, ¿no? Claro. Yo siempre digo que esas cosas a veces se hacen por desconocimiento, no creo que sean con tanta maldad, pero en este caso hay un poco de uno y de otro, ¿no? Porque yo he tratado de que las cosas fuesen claras y tratar de hablar con ellos para que normalizáramos la situación y que él dijera realmente que la canción era mía, que él había compuesto, que le había puesto una letra que no estaba autorizado y realmente yo no le autoricé ninguna letra, ¿no? Claro. Pero bueno, hicimos una... Es una que tiene que ver con Argentina, vamos a Argentina, es esa, yo te quiero mucho, claro, pero con la base claramente de cara de gitana. Pero él le puso otra letra, le puso dos letras muy feas que realmente eran de muy mal gusto, con las que se hizo famoso realmente, ¿no? No me acuerdo ahora la... Ay, ni me acuerdo, mejor, mirá, no me quedó esa parte. Sí, 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 es media fea porque habla un poco de la droga también y esas cosas, ¿no? No tenía nada que ver con la canción. Claro. Pero bueno, en el fondo yo siempre creí que él era un tanto inocente de todo lo que ocurría y que el manejo siempre se hace desde atrás y sin entrar a nombrar gente, ¿no? Claro. Uno empieza a averiguar y demás. Pero bueno, hicimos una demanda con eso y yo he retirado todas las cosas después que él tuvo el accidente lamentable. Sí. Y lo hice con un poco de, digamos, de tener buena onda dentro del medio. Porque digo, encima que le va mal, le va a ir mal, porque realmente teníamos todas para ganar nosotros. Y desestimamos eso, en realidad, de continuar con el tema policial. Claro, está bien. Claro. Pero sí he conseguido que la sociedad de autores... Sí, digo, a veces es cierto porque los derechos, no sé, el otro día hablábamos con la gente de La Mosca, ¿no? Y esto de decir, bueno, uno tiene una canción, te parece que es propia, pero hubo alguien que le inventó, alguien que hizo las letras, que hizo la música. Y todo eso no es gratis, digo. No, obvio. Tiene que pagar sus derechos y está muy bien que así sea. Y que le está uno y te lo chumpen. Claro. No, más vale. Mirá, lo que conseguimos de Sadaí, de la sociedad de autores, que también presentamos una demanda ahí, lo que conseguimos fue que todos los derechos de la canción en la voz del Pepo y todas las posibilidades de venta que haya tenido, que eso no se puede comprobar mucho, pero todos esos derechos lo han volcado realmente a la cuenta mía, ¿no? Ah, ok. Al menos eso ha quedado, ¿no? Ah, bueno, es un montón eso. Claro. Sí, sí, lo que pasa es que la otra parte moral es la que más me ha complicado porque incluso lo ha hecho de manera muy despectiva. Él cantaba muy sobradamente como diciendo, es para vos, Magal, dijo un día en un programa, como no tomándolo en serio, sino como quizás, a lo mejor lo hizo en serio, ¿no? No, quizás era, quizás, sí. Lo sentía con un poco de... Pero ya después de pobre todo lo que le pasó, está exonerado, ya está. Tenemos saluditos para vos, Dani, espera, te quiero hacer escuchar esto, escuchá. Gracias, un saludo, un beso grande para todos. Ahí está, un saludito. Era Diana, ay, qué linda, ahí estaba, Dianita, ahí está Dianita, un beso enorme. Dice gracias para mí, ahora cuando te vas en febrero, ponete en contacto y la podés llevar también una voz maravillosa. Podés encontrar por ahí. Bueno, y este diciembre, enero, o sea, vas a estar acá haciendo shows, estás haciendo cosas. Yo terminé la temporada del año, el fin de semana pasado, en una localidad que está cerca de Realicó, entre La Pampa y Córdoba, en el norte de La Pampa y sur de Córdoba, hay un lugar que se llama Maizonave. Sí. Una reunión muy linda, la verdad. Y terminé toda esta temporada, y ya desde hace unos cuantos años que me tomo licencia los 15 días de diciembre, los restantes, y los primeros 15 días de enero, y a veces hasta todo el mes de enero, ¿no? Está bien. Está bien, mirá que trabajan. Mirá que trabajan. Andamos todo el año, la verdad. Todo el año. Y las fiestas, cuando enganchan todo el tema de fiestas, no ven a la familia, perdés todo, o sea que es un momento también de estar tranquilo y de juntar fuerzas y relajarnos. Un poco para disfrutar las cosas en casa también. Sí, señor. Sí, de la familia también. Sí, señor. Bueno, Dani, te queremos, gracias por la música, gracias por este rato con nosotros. Gracias por todo. Te vimos así, pero te vimos por lo menos y te escuchamos. No lo pude arreglar, no lo pude arreglar. No, está bien, está bien. Yo no fue bastante, esto algo debe haber pasado. No hay ningún problema, Dani. Te queremos. Bueno, muchas gracias. Que tengas un buen año y que empieces un feliz 2014. Felicidades. Un abrazo grande. Gracias. Felicidades. 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 Un camino impresionante que ha hecho con la música, pero es verdad, en las canchas, sí, cinco millones. Esta era, esta.